Ahí le va una rola, forma Southside, California Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa De parte de un santo que viene haciendo historia Fumando de la mera que te causa paranoia Jaliciense 100% de Guadalajara Aunque me encuentre en los estados no significa nada Mexicano hasta la madre y ellas acá te calan Del rancho Montes Cobredo son mis camaradas No hay manera de explicar el movimiento en el que andamos Nunca falta feria entre las calles y los antros La gente siempre se asusta por el estilo de estos vatos Siempre bien vestidos y siempre bien armados Descontrolados y siempre bien armados Quiero, 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 Más loca que el clima, te cansas y creces, que te me enfrentas, no creo que tengas chances Aunque saque pilero, fuete o espadas, yo no temo ni en la muerte, ni con los diablos Me me espantas, mexicano hasta la madre, si trae bronca, pues cae leal, estilo zapatista Ese terrestro por el valle, así que hazte a un lado cuando vaya por la calle Estoy descontrolado y me gusta el desmadre, apodado ser un santo y bien comprobado Todo que me traiga bronca queda bien arrodillado, rogando, suplicando Que los deje con vigas, saben que mis castigos son mortales como el SIDA Y espero que me entienda, que controlo pistas, ya sabes así el vato bien maldito Coming straight up with the motherfucking ringo, estilo chente pero de bandido Yeah, pa' los habladores envidiosos de mi, odiosos de la maestría que en el rap conseguí Diez años en este juego desde Long Beach y en el este de Los Ángeles fue donde yo aprendí A convertir a mi vida, música ritmo, trascismo entre fuscas en la noche Las sirenas y los gritos de mi madre, a mi carnal de avisarle que no vaya a salirse A meterse al desmadre de la ciudad loca, motacuetes y coca y en la vida chola Rápido caen a la tumba, suerte y te la rayes, diez años en el condado pero allá en playa larga Sin razón calbalazos, se arman los madrases por calles y colores entre los padrotes y todos los tiradores Pero los más gallos, aquí están más cabrones, se la cagan calladito aquí haciendo feria y pesotes Stacking up the squirrels, huzzah, 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 porque sigo siendo, porque sigo siendo el rey, cabrones Ganon, 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 ganon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!